¿Cuánto darías por tener tres minutos para bailar esta canción con tu amor? Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, no vemos una sola vez. Bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo, de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Y en nuestra balada da zona, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube por los pies, en algo que no ves, lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines Uy, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Y en nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar pegados es bailar, es bailar regad Gracias.